La etapa paraguay Las figuras más importantes de la región 110 kilómetros de recorrido Donde profesionales y amateurs tendrán su lugar Tres modalidades de competencia Etapa familiar, contrarreloj Etapa ciclo deportiva Acercate al Village 30 y 31 de Octubre Asunción, Avenida Costanera 1 de Noviembre San Bernardino Plaza Bernardino Caballero ¿Qué esperas para sumarte a este nuevo reto?